Hola mis amores, bienvenidas a mi canal. Si no me conoces, yo soy Maura y si no te has suscrito a este canal, te invito a que te suscribas. Si este video te gusta, dámele por favor un dedito arriba y déjame debajo tus comentarios, sus ideas, sus sugerencias, tus preguntas, para eso estamos aquí entre amigas. Y en el día de hoy voy a estar presentándote un video de cómo reorganicé mi closet. Mi closet se había vuelto un gran desastre, mi closet estaba todo desordenado, así que dije ya es tiempo de poner manos a la obra y reorganizar este closet. Quiero motivarte a que reorganices tu closet, pero también quiero motivarte a que si hay cosas en tu alma que están guardadas, hay cosas viejas, así como guardamos cosas viejas en nuestro closet, así como guardamos cosas que no utilizamos, que no nos son necesarias en nuestro closet, así también muchas veces guardamos cosas innecesarias en nuestra alma, guardamos cosas que nos dañan, guardamos cosas que nos detienen, guardamos cosas que nos causan peso y no nos dejan avanzar, como por ejemplo el odio, el rencor, el miedo, el miedo es algo que nos paraliza. Entonces yo te invito a que hoy tú tomes la decisión de soltar todas esas cosas viejas que no estás utilizando de tu closet, pero también que te deshagas de todos esos sentimientos que te detienen y que tú digas hasta aquí, yo voy a ser libre, voy a caminar firme, voy a caminar segura, sin miedos, sin rencores, sin odios, libérate, libérate de todas las cosas viejas que ya no usas, que están en tu closet, pero también libérate de todas las cosas que te causan peso. Y hoy sea el día en donde tú digas hasta aquí, voy a ser libre de todo lo que no sirve, voy a ser libre de todo lo que no me edifica. Acompáñame. Aquí les voy a presentar mi closet. Este acá es el lado de mi esposo, todo este lado es de él. Como ven, está todo hecho un desastre. Y este es mi lado, está peor, peor que el de esta parte de mis cosas. Este es mi lado. Es hora de poner manos a la obra. Y poner orden en este desastre. Voy a botar lo que ya no usamos. Voy a dejar solamente en este closet lo que utilizamos siempre. Y las cosas que utilizamos solamente en ocasiones especiales, las voy a almacenar en el closet del garaje, para que aquí me quede un espacio para mi área de oración. Porque mi área de oración está muy descuidado. No es mi área de oración diaria. Mi oración diaria es constante. Pero me refiero al lugar donde estoy orando. No me gusta, no está como yo quiero que esté. Así que es hora de trabajar, es hora de poner manos a la obra. Y poner todo en el orden que debe estar. Ya he comenzado a vaciar el closet de mi esposo, el lado de mi esposo. Porque voy a trabajar en su lado primero. Quiero vaciar todo el closet, que quede totalmente vacío, para poder trabajar libremente. Así es que esto no va a ser un trabajo de un día. Esto va a ser un trabajo de varios días. Pero como pueden ver, ya comencé a vaciar todo por el lado de mi esposo. Y pues acompáñenme. Vamos terminando. Bueno, eso es solamente el lado de mi esposo. Voy ahora a proceder a clasificar todas esas cosas que él no usa, las cosas que no le quedan, algunas cosas que no son su estilo. Voy a deshacerme de todas esas cosas que lo único que están haciendo es ocupando espacio en el closet. No importa si aún tiene el sello. Si aún tiene el sello y no se lo ha puesto, es porque no le gusta o no es su estilo. Así es que vamos a mandarlo a un lugar donde le pueda servir a alguien, fuera de mi closet. Bueno, ya he avanzado bastante con el lado de mi esposo. Ahora vamos a trabajar en mi lado. Aquí en la Florida no hace frío. No hace un frío así exagerado. Pero como ministro nos toca muchas veces viajar a diferentes lugares, lugares donde hace frío. Entonces necesitamos tener abrigos, ropa de invierno. Y toda esa ropa de invierno y algunos trajes que solamente utilizo cuando estoy de viaje se encuentran en mi closet del cuarto de invitados. Voy a deshacerme de algunas cosas que no uso. Voy a deshacerme de algunas cosas que ya no me gustan. ¿Sabe? Uno se queda guardando las cosas pensando que bueno, voy a ponerme a dieta, voy a perder peso y esto me va a quedar. Pero lo que yo he notado es que cuando perdemos peso nosotros entonces comenzamos a querer cosas nuevas. Me voy a deshacer de muchas cosas que ya no me quedan porque la subida de peso ha sido bastante en los últimos cuatro o cinco años no es que me voy a volver minimalista ni nada por el estilo pero sí quiero deshacerme de muchas cosas que en realidad solo ocupan espacio y producen trabajo cuando no lo estamos utilizando. Es igual que nuestra vida diaria. En nuestra vida diaria muchas veces guardamos cosas, acumulamos pesos que no nos ayudan a crecer. Entonces así como nos deshacemos de cosas en el closet también tenemos que deshacernos de esas cosas que están quizás pegadas a nuestra alma que no nos edifican. Tenemos que deshacernos quizás de sentimientos que no nos edifican. Tenemos que deshacernos de esas cosas que el enemigo pone para retrasarnos e impedir que nosotros avancemos. Así que vamos a seguir trabajando en mi closet y yo te pido que si tú estás guardando cositas por ahí en tu corazón que no te edifican, que no te ayudan a crecer, que mejor te estancan, limpia tu closet pero también comencemos a limpiar nuestros corazones. Continuamos. En este momento voy a estar trabajando con las carteras. Mis carteras, mis bolsos, bolsas, como le dicen en diferentes países, voy a estar tirando algunas, voy a estar limpiando otras que quizás hace tiempo que están por ahí guardadas y no las he usado. Yo no sé si tú eres igual que yo pero yo puedo tener un montón de bolsos, un montón de carteras, decimos nosotros, pero ando con una. Entonces, hay algunas que han estado por ahí guardadas y quizás están con polvos y quizás están sucias y las voy a limpiar, otras me voy a deshacer de ellas porque ya no me gustan o las he usado bastante o no las he usado porque a veces me pasa que compro una bolsa, compro un bolso y no me gusta como lo siento, no me gusta, me gustan las bolsas espaciosas, me gustan las bolsas donde yo pueda tener todas mis cosas. Después vamos a hacer un videito por ahí que traigo yo en mi bolsa. Por ejemplo, esta está muy linda pero la utilicé solo una vez y no me gusta, la verdad no me gusta porque no me cabe nada, no me cabe nada, no cabe nada acá, entonces aunque está bonita es una que quizás usaré muy, muy de vez en cuando. No me gusta andar con un gran sello que diga el nombre de un diseñador no es mi estilo, no me gusta, entonces la mayoría de mis bolsos no tienen, las busco así, que no tengan nada. Antes de deshacerte de una bolsa asegúrate que adentro no hay cosas, no hay nada importante. Esta se va, esta ya es tiempo de deshacerme. Estas bolsas de las que me estoy deshaciendo no las voy a tirar. Mi hija también tiene una cantidad de bolsas que tampoco está utilizando y ella y yo tenemos un proyecto de tomar estos bolsos, estas carteras y llenarlas con productos de higiene personal. Las vamos a tener en el carro. Cuando salimos a la calle y nos encontramos con una persona, una mujer que está desamparada, que no tiene casa, que no tiene hogar, pues bendecirla con una de estas bolsas, que es una manera de ayudar, de contribuir un poquito, no tirarla, sino que nos sirvan un propósito. Vamos a continuar con este video. Una de las cosas que quise hacer fue remover toda la estantería del closet, porque la forma como estaba colocada la estantería del closet ya no me era funcional, me robaba mucho espacio. Así que le pedí a mi esposo que removiera todo y él se encargó de remover toda la estantería, colocar estantería nueva en la posición que yo quiero en este momento. Algunos de estos canastos yo ya los tenía, pero decidí agregar unos cuantos más y en estos canastos estoy colocando, por ejemplo, mis ropas de gimnasia, mis camisetas, las camisetas de mi esposo, su ropa de trabajo y le voy a poner su sellito para saber qué está en cada canasto. Por supuesto que después de remover toda la estantería quedaron huecos en la pared y pues mi esposo se encargó de tapar esos huecos y pintar todo el closet nuevamente. En la tienda del dólar me conseguí estos canastitos donde voy a colocar los zapatos que utilizo solamente de vez en cuando. Me compré estos ganchos en IKEA para colgar la ropa de mi esposo pero me di cuenta que cuando colgaba los pantalones no se quedaban, se caían. Entonces agarré mi pistola de glue y le puse unas cuantas gotitas de glue y pues con esto fue suficiente para que ya los pantalones no se rueden. Ese es un truquito. Y en Amazon me conseguí estas cositas para colgar las corbatas de mi esposo. Ahí en la casilla te voy a dejar el link. Son súper prácticas. y a la hora de decorar yo soy una fanática 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 de las cajas de los baúles de las canastas y en esta ocasión estoy utilizando esta preciosa caja para guardar mis carteras pequeñas esas que son como de fiesta. En esta otra caja preciosa que tengo tipo como baúlito voy a estar guardando mis accesorios de pelo. Y aquí podemos ver parte de las cosas que saqué de mi closet que tengo para donar. Estos ganchitos que utilizamos normalmente para colgar la ropa pues los pinté mira que lindo me quedaron los decoré le puse un bling bling ahí los estoy utilizando para colgar mis blusitas esas que me pongo debajo de los jackets debajo de los blazers y toma mucho menos espacio. Vamos a recordar un poco como estaba mi closet antes este es el antes como recordarán estaba todo tirado todo desorganizado además tenía demasiada estantería me robaba bastante espacio y así es como luce mi closet ahora como pueden ver tengo todos mis canastos con nombre aquí está cada nombre de lo que está en cada canasto y no organicé mi closet por colores no lo codifique por colores lo organicé más bien por estilo de ropa este es el lado de mi esposo así es como quedó cada cosa tiene su espacio cada cosa tiene su lugar como debe ser recordemos también que algunas cosas que no utilizamos constantemente algunas cosas que no utilizamos a diario las almacené en mi closet del garaje hace ya un tiempo que mi esposo me colgó este pedazo de madera en la puerta del closet para aprovechar todos los espacios es un pedazo de madera como con huequitos que se consigue en la ferretería y en la misma ferretería conseguí estos ganchitos estos ganchitos también en la ferretería que se enganchan a este pedazo de madera y ahí pues cuelgo mis collares mis pulseras mis gorras todas esas cosas que usamos nosotras las mujeres y que a veces se hace un poquito pues difícil de organizar como dije antes no organicé mi closet en orden de colores más bien lo organicé en orden de estilo de ropa los sacos en un lugar las blusas en un lugar las faldas en un lugar los vestidos en un lugar y así es como está organizado mi closet en este rinconcito aquí detrás en un pedazo de madera igual que el de los accesorios están mis correas y las correas de mi esposo y pues así es como quedó mi closet no será el closet perfecto pero quedó todo organizado y lo más importante es que me quedó espacio me quedó mi espacio libre para mi rincón de oración bueno ya es tiempo de despedirme si te gustó este vídeo dame un me gusta y será hasta la próxima muchísimas bendiciones bye